Pasamos de una política exterior de vínculo con Angola, Venezuela y un par de países más a ser presidente del G20, manejar el UNASUR, tener relación con todos los países y los continentes y eso creemos que es una gran tarea de nuestra Canciller Susana Malcorra y de nuestro Presidente Mauricio Macri y estamos orgullosos y agradecidos de la Canciller que hemos tenido, orgullosos y agradecidos. Y además, le quiero decir que no se preocupe que no hay ningún memorándum oculto con Alibaba. Que no hay, bueno, puede ser un error, yo le estoy contestando, no hay memorándum oculto. No hay memorándum oculto en la política exterior de Argentina ahora, con Irán y con ningún otro país como había en la vergüenza del anterior. Si es un error de la respuesta la corregiremos, diputado. Yo le estoy dando la respuesta presencial. Es un marco de trabajo conjunto para explorar oportunidades de exportación y promoción comercial de productos argentinos en China. Creemos que eso es absolutamente beneficioso. Lo estoy corrigiendo. De todas formas, le estoy diciendo que no se preocupe que memorándum secreto con Irán no vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.